Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y quedo en manos de mi memoria Que por las noches te pueda ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Que haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentaste prometo que esta vez Vas a quedarte Yo que me acostumbre a estar arrepentida Sigo esperando a que llegue el día En el que decidas volverme a ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dirá a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentaste prometo que esta vez Vas a quedarte Porque aunque se que te perdí Yo iré a buscarte Y se que no podré dormir hasta encontrarte Le prometí a mi corazón volverte a ver Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentaste Y si lo intentaste prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Tú me dejaste pero nunca te dije nada Me enamoraste pero nunca te dije nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herida? Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Toma tus besos Toma tus besos Te los regreso No será fácil olvidarte Lo confieso Toma tus cartas Te las regreso Con las palabras que expidiste en cada beso Dime para que me curaste cuando estaba herida Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvide Un corazón que no te olvide Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad Yo nunca aprendí a nadar Tú tampoco a volar Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión Cuantas ganas de llamarte me da esta canción Quizás falto decirte que lo siento Que fui yo el que me aleje y me llevo al viento Y aunque sé que estás con alguien de momento Te buscaste en mis canciones todo el tiempo Hoy me vuelves a escribir como si nada Que otra vez te vuelve a hablar como si nada Como si nada en lágrimas jurar Y ese mar que te alejó no se acerca Toma tus besos Te los regreso No será fácil olvidarte Lo confieso Toma tus cartas Te las regreso Con las palabras que expidiste en cada beso Dime para que me curaste cuando estaba herida Si no me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te oí 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 Toma tus besos Te los regreso Te los regreso No será fácil olvidarte Te lo confieso Toma tus cartas Te las regreso Con las palabras que expidiste en cada beso Dime para que me curaste cuando estaba herida Si no me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te oí Un corazón que no te oí Un corazón que no te oí Sabes que en el fondo tengo la razón Para decir la verdad Ya no hay nada que hablar Y no voy a buscarte Y si en el invierno siempre hay tentación Que se venga el verano Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Ahora sin olvidarte Una llamada perdida Fácil se olvida Tú puedes seguir, seguir rodándome Tú puedes seguir, seguir mintiéndome No voy a seguir, seguir creyéndote Cierra la puerta Más de salida Y aunque la verdad Yo nunca te esperé Yo ya he estado sola Y sola Yo estoy bien No necesito a nadie Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte 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 Solo cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte 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 Hoy he dejado mi teléfono No, para no llamarte, para no llamarte Para así olvidarte Para no llamarte Una lágrima que cae Una sensación que hay que disimular Porque aunque lo sé y lo sabes Nunca fui capaz de hablar Yo sé que fuiste tú, el que te fuiste tú Y si Madrid se quedó solo, eso lo hiciste tú Y no me importa si vas a llamarme Yo quiero besarte, besarte y besarte No sé qué pasará en Berlín Si esto va a ser el fin Pero mejor de más tener que esperarte Qué pasará en Berlín si tú no estás aquí Tal vez si vuelves no seré la de antes Yo sé que fuiste tú, el que te fuiste tú Y si Madrid se quedó solo, eso lo hiciste tú No me importa si vas a llamarme Yo quiero besarte, besarte y besarte Besarte y besarte Y ahora mejor de más tener que esperarte Besarte y besarte Y ahora mejor de más tener que olvidarte Dice que amor de lejos, felices los cuatro Si estás con alguien pienso a cada rato Y no son pelos, ponte mis zapatos Como nos damos besos por un iPhone No, sé que no servirá de nada y lo siento yo Si te vas a ir, vete, por favor Que tanto espera, está peor No sé qué pasará en Berlín Si esto va a ser el fin Pero mejor de más tener que esperarte Que pasará en Berlín si tú no estás aquí Tal vez si vuelves no seré la de antes Yo sé que fuiste tú, el que te fuiste tú Y si Madrid se queda sola, sola y viste tú No me importa si vas a llamarme Yo quiero besarte, besarte, besarte Besarte, besarte Y ahora mejor de más tener que esperarte Besarte, besarte Besarte, besarte Y ahora mejor de más tener que olvidarte Y ahora mejor de más tener que olvidarte Es ese lugar donde la verdad es un abrazo hueco, un disfraz Imagina ser un viejo rehen Un lienzo olvidado en la pared Y no, no lo queréis, no lo veis Arde, arde, arde Que arda bien El cuento del esclavo y su rey Arde, arde, que vuelva a arder Quien pierde la memoria por placer No vas a caer, soy hija también No hay raza en el pecho ni en la piel Callada por nacer, historia de Babel Soy la vergüenza de tu tiro a su clave ¿Será que no, no queréis? ¿No lo veis? Arde, arde, que arda bien El cuento del esclavo y su rey Arde, arde, que vuelva a arder Quien pierde la memoria por placer Arde, arde, que vuelva a arder No hay calma, no hay hogar Si no, y si no Arde, arde, que arda bien El cuento del esclavo y su rey Arde, 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 que vuelva a arder Quien pierde la memoria por placer Y si no, arde, arde El cuento del esclavo y su rey Arde, 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 arde Quien pierde la memoria por placer Un lienzo olvidado en la pared Soy tan buena para amarte más Diciendo que te quiero menos Cuántas noches intenté olvidar Y vi que el vaso medio lleno se rompió Un corazón cansado de disimular que te olvidó Cansado de esperar, cansado de este amor Si ya no quiero oírle a ti Si ya no quiero oírte aquí No fue falta de amar, ¿por qué no puedes ver? Que ver en mí no es fácil perder Cómo te invito una canción Cómo me invento una razón Para poder llamar, para poder creer Si vuelvo ya volverte a ver Me canté de amar, si no vas a volver Cuántas rosas vas a marchitar Sembramos un jardín de celos Cuánto más nos vamos a dañar Aunque eso no es un duelo, sabes que dolió Me regalaste el cielo, pero fue en mis ojos que llovió Ya no quiero llorar, ya no quiero este amor Si ya no quiero oírle a ti Si ya no quiero oírle a ti Si ya no quiero oírle a ti No fue falta de amar, ¿por qué no puedes ver? Que para mí no es fácil perder Cómo te grito una canción Cómo me invento una canción Para poder llamar, para poder creer Si vuelvo ya volverte a ver Me canté de amar, si no vas a volver 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 Me quedo No me esperaba verte aquí Sigues jugando con fuego Qué mala suerte para ti Ya no me voy Me quedo Me quedo Me quedo No me voy, me hace tu juego Me quedo Me quedo Me quedo No me voy, me hace tu juego De aquí yo me pienso quedar Aunque te moleste tener que mirar Que tú ya sabes, no puedes tocar Ya no quiero nada, yo he venido a bailar Ya me solta el protocolo Todo lo hago a mi modo No pienso, no controlo Yo te lo dije Yo te lo dije que de aquí yo no me voy Me quedo Me acerco a la barra Que no, que no Me empuja la gente Que no me voy Alguien al oído Me grita que vienes Que no, que no No me esperaba verte aquí Sigues jugando con fuego Que mala suerte para ti Ya no me voy Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo No me voy Me hace tu juego Me quedo Me quedo Me quedo No me voy Me hace tu juego Ya conozco las reglas de tu juego Mi corona pesa más que tu hueco Ya estoy viendo y otra una hasta luego Y eso te pasó por jugar con fuego Voy por mis cosas Ya no pinto nada Pero mis amigas Me llaman Me acerco a la barra Que no, que no Me empuja la gente Que no me voy Pero no me olvido Que me coma No me esperaba verte aquí Sigues jugando con fuego Que mala suerte para ti Ya no me voy Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo No me voy Me hace tu juego Me quedo Me quedo Me quedo No me voy Me hace tu juego No me voy Ahí está No me voy No baila sola No baila sola No baila sola Yeah 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 Disfrutamos de cada pecado Nos reímos y lloramos Y nos vieron despeinarnos por ahí Nos comimos a bocados Nos dormimos en los brazos De domingos De domingos de resaca por Madrid Y perdimos la vergüenza y las llaves Desmontamos cada calle del revés Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los daños y no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia Nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir Sentir Con la miel en los labios Fue en el taxi del beso robado Donde al fin pude huir del pasado No digas nada tan solo Recuérdame así Escondimos las heridas Ya lo sabes No encontramos las respuestas Ni el porqué Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los daños y no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia Nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir Con la miel en los labios Con la miel en los labios Y en el fondo Yo sé que esto no se acaba aquí Cualquier día la lluvia nos vuelve Me va a sentir Sentir Con la miel en los labios Quiero volver a vernos otra vez Quiero volver a vernos otra vez Si yo quiero Si yo quiero, quiero, quiero Y tú quieres, quieres, quieres No volvernos a hablar Fue una estupidez Es una estupidez sin más Como haberte encontrado y dejante sola Es como ver el mar y no entrar por miedo a las olas Si me paras el tiempo pa' que ya miras las horas Ahora que vi tu reino compárteme tu corona Y dentro de mi vida Y dentro de mi vida estás de moda Muchos te ponen precio Y pocos ya te valoran Porque yo de entenderte en mi vida Tengo un diploma Qué pena Qué pena porque esto se desploma Quiero volver a vernos otra vez Querernos al derecho y al revés Si yo quiero, quiero, quiero Y tú quieres, quieres, quieres No volvernos a hablar Fue una estupidez Fue una estupidez Fue una estupidez Aún existe ese duelo De quedarme en ti o en el fuego De amarte o armarme como un caballero Y entrar en la guerra por ti de nuevo A pesar del miedo yo fui el primero En clavar la bandera y reastimar tus reyes Vivir en tu vida sin ser tu dueño De amarnos como si fuéramos pequeños ¿Quereres eso? Quiero volver a vernos otra vez Querernos al derecho y al revés Si yo quiero, quiero, quiero Y tú quieres, quieres, quieres No volvernos a hablar Fue una estupidez Los besos que me das Se sienten bien Me estoy enamorando Y tú también Si yo quiero, quiero, quiero Y tú quieres, quieres, quieres No volvernos a hablar Fue una estupidez Fue una estupidez Por un día bien Hay mil noches mal Quedas en mi piel Y no te puedo borrar Sé que tú también Sé que yo fatal Besos de papel Y ya no puedo ignorar Todas esas ganas de hablarte Lo siento pero no es normal No poder dormir sin soñarte Me duele una vida contigo Pero me duele más dejarte atrás Prefiero perder a un amigo Quiero poder volver a ver Quiero poder volver a ver Nunca aprenderé a olvidarte No te rogaré Porque qué más da Y si lloraré Tú ni cuenta te darás Llegará ese mes Flores faltarán Dolerá por tres Pero se dividirán Todas esas ganas Me duele una vida contigo Lo siento pero no es normal No poder dormir sin soñarte Me duele una vida contigo Pero me duele más dejarte atrás Prefiero perder a un amigo Quiero poder volver a verte más A verte más Porque Nunca aprenderé Nunca aprenderé A olvidar Nunca aprenderé Nunca aprenderé Nunca aprenderé A no soñar Nunca aprenderé Nunca aprenderé A esperar Nunca aprenderé No Nunca aprenderé a olvidarte Nunca aprenderé a olvidarte Nunca aprenderé a olvidarte Nunca aprenderé a olvidarte Tantas ganas tengo de hablarte Son tantas que ya no es normal y no es suficiente soñarte Me duele una vida contigo Pero me duele más dejarte atrás Prefiero perder a un amigo Quiero poder volver a ver y demás A verte más porque Nunca aprenderé, nunca aprenderé A olvidar Nunca aprenderé, nunca aprenderé A no soñar Nunca aprenderé, nunca aprenderé A esperar Nunca aprenderé, no, nunca aprenderé a olvidarte No, no, nunca aprenderé, nunca aprenderé, nunca aprenderé a olvidar I need a refill cause I gotta have it And I know I should stop but the way that you talk makes me spin like a clock Around, around, around now What should I do? What should I do? Oh no, so what should I do? I kinda need to quit ya I kinda need to quit ya I kinda wanna stay Cause maybe when I'm with ya You know it feels so good to walk away And just when I'm learning my lesson I'm ready to leave you behind You do the thing that I'm missing You do the thing that I'm missing Making me loosen my mind Oh, so what should I do? What should I do? Tell me what should I do? Oh, what should I do? Tell me what should I do? And just when I'm learning my lesson I'm ready to leave you behind You do the thing that I'm missing You do the thing that I'm missing You do the thing that I'm missing Making me loosen my mind Oh, so what should I do? Por ti, por ti Y por todas las cosas que nunca sentiste Y si, yo si, me las imaginaba Y tú no las dijiste Y aunque no te has ido, no te has ido Deja de jugar conmigo así ¿Por qué? ¿Por qué? Con promesas rotas Fui una idiota Y te bloqueé Y por cada nota te lloré Y aunque no te has ido, no te has ido Deja de jugar conmigo así Que yo si me muero por ti Gasté Con promesas rotas Con promesas rotas Con promesas rotas Y si no te has ido, no te has ido Conmigo así Y así me muero por ti Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más se va a permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Ya no quiero pretender que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio tras de mí Si callarnos va a cambiar las cosas sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más se va a permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video